El plátano es sensacional, en el padre de pelado, también lleno de vitalidad. Caramba, qué bueno que sea, de ninguna otra fruta igual, y a mí no gusta una bestialidad. Comiendo plátanos, qué fácil es, es tan grande como un oso. Para no quedarte enano, tú comer mucho plátano. Apecas un baño de allí, porque hace miel sólo para mí. Y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos cien. Lo más vital en esta vida lo tendrá, lo que verá. El plátano es sensacional, pensando en el padre de pelado, también lleno de vitalidad. Llenos de vitalidad. Caramba, qué bueno que sea, de ninguna otra fruta igual, y a mí me gusta una bestialidad. Cuando tomas un foto, con espinas por fuera, y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas por la mano es malo, en vez de la mano, usa siempre un palo. Imagínate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del plátano. Lo más vital en esta vida lo tendrás. Yo no tendrás. Yo no tendrás. Oye, Molly, aprovechando que estás en el árbol, ¿por qué no me lascas un poquito de la espalda? Sí, sí, como quieras tú. Anda, qué bueno, ¿eh? Anda. Ahí, ahí. Más arriba, ahora, ahora fuerte, con las puntas. Ay, qué bien lo hace, Molly, qué bien, qué gustito me da, me quedaría toda la vida. Ay, qué gustito, como un brazo nuevo. Ay, plátano, es sensacional, tan sano y fácil de pelar, también, que no debes palitar. Ay, qué bueno, que ya, me ninguno de la fruta igual, también, es una especialidad. Yo quiero que vaya, yo quiero que estoy, soy otro incioso, soy eso feliz. Por más, más? Sonar espinas con la mano armérico, en vez de la mano, usas siempre un parón. Más cruza que bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del platano. Lo más vital en esta vida lo tendrás. Te lo tendré. Te quijarás. Te quijarás. Te quijarás. No. Gracias por ver el video.